Seguimos con más, recordemos que este lunes 13 de mayo la Fiscal General del Estado Diana Salazar Méndez inició su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en Quito. En el ambiente había gran expectativa debido a que la funcionaria informara sobre cómo va avanzando las indagaciones del caso denominado León de Troya y también que luego significó en una sola causa que es el caso Encuentro y el caso La Madrina. Para analizar y dialogar sobre esto estamos ahora con la ingeniera Sofía Spín, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Buenos días asambleísta, le saluda Javier Méndez, bienvenida a U-Noticias. Buenos días, un gusto para mí estar con ustedes. Asambleísta, Diana Salazar dejó este lunes abruptamente la sesión en fiscalización por la presencia de Ronnie Aliaga en Comisión General. La funcionaria compareció, pero dejó la reunión porque se anunció la intervención del exasambleísta Aliaga. Cuéntenos qué ha sucedido desde ese momento hasta ahora. Lo escuchamos. Bueno, primero decir que nos sorprendió la bruta salida de la señora Fiscal General de la Nación de la Comisión de Fiscalización por una comisión general, es decir, esto no era ningún careo, era una comisión general en donde una persona tiene un tiempo determinado para expresarse. Entonces, es importante mencionar que la comparecencia que él solicita a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización no eran por el caso metástasis, sino por el punto 3 de la reunión que se estaba, de la sesión que se estaba llevando a cabo. Entonces, nos sorprendió a todos que la señora Fiscal deje la Comisión de Fiscalización y luego también nos sorprende un comunicado que emite la Fiscalía General de la Nación diciendo que podría iniciar investigación en contra de dos miembros de la Comisión de Fiscalización, de la presidenta y del asambleísta Lenín Barreto, lo que nos ha sorprendido y, por supuesto, como bancada de la Revolución Ciudadana, rechazamos. Ahora, también, y esto al margen, le pregunto, asambleísta, de lo que mencionó ayer, precisamente, la fiscal Salazar, al decir que no se va a prestar para un show ante un procesado por delincuencia organizada. En el caso metástasis, también prófugo de la justicia y, cuando faltan pocos días, de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Sí, pero el señor Aliaga había solicitado ser recibido en Comisión General, no por el caso metástasis, sino por otro tema, sino para hablar sobre las acciones que realiza la fiscalía para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad en todos los casos. Es decir, nada tiene que ver con el caso en donde el señor Aliaga está siendo investigado, por un lado. Por otro lado, no es la primera vez que comparecen a la Comisión de Fiscalización personas investigadas. Les pongo yo algunos casos que son precedentes importantes. Por ejemplo, la comparecencia del señor Carlos Pareja Llanuzeli, la comparecencia del señor Carlos Poli, la comparecencia del señor Daniel Salsero, la comparecencia del señor Pablo Sely, el mismo juicio político cuando estaba ya preso, el señor Freddy Carrion. Es decir, no es la primera vez que se permite la participación de personas procesadas a la Asamblea Nacional. Ahora, Salazar, la fiscal Salazar ocupó también su tiempo, casi una hora, para exponer su versión sobre los requerimientos de la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre. Luego se abrió esa fase de preguntas de tres legisladores, entre esos usted, y al final se aprovechó la palabra para pedir que se recibiera en la comisión al ex legislador Aliaga, sustentado en una comunicación enviada por él mismo a las nueve y diez de la mañana, según reportes de este lunes. Pero les dio tiempo para leer ese correo a los demás integrantes de la comisión de ayer, asambleísta SPIN. Eso por un lado. Y por otro, Roni Aliaga, ¿cabía en esta comisión de ayer? ¿Tenía realmente importancia lo que él diga en un asunto que se iba a tratar muy distinto a lo que iba a mencionar Roni Aliaga? Mira, la posición de la comisión siempre ha sido de apertura. Nosotros hemos recibido a todos los ciudadanos que nos ha solicitado comparecer por los diferentes temas que hemos investigado. En una posición democrática hemos recibido a todo ciudadano que nos diga la información que tengo abona a la investigación que estamos desarrollando. En los diferentes temas. En el caso de Narcos Generales, en el caso de la UAFE, en el caso de la investigación del puerto de Manta, en el caso del sector eléctrico, hemos recibido a la ciudadanía en general. Entonces, ¿por qué en este caso tendría que ser la excepción? No es absolutamente legal la comparecencia que solicitó el señor Aliaga. Tengo yo aquí impreso el comunicado que envía, que lo ve en primer lugar el asambleísta Lenín Barreto, porque lo envía a todos los miembros de la comisión de fiscalización. Lo ve el asambleísta Barreto, lo informa al secretario de la comisión y se acepta la comparecencia, como lo hemos hecho siempre, de manera absolutamente democrática. Ahora, también la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, asambleísta SPIN, afirmaba que las solicitudes de la comisión se reciben sin necesidad de votación y ordenó al secretario que procediera. ¿Es así? Por supuesto que es así. Eso es algo que lo conocemos, los miembros de la comisión de fiscalización y cualquier asambleísta debería conocerlo. Incluso siempre cuando se recibe una comisión general, el presidente de la asamblea nacional suspende la sesión y recibe en comisión general, ni siquiera se requiere quórum para una comisión general. Entonces, esto es potestad, así como es del presidente de la asamblea nacional, es potestad de la presidenta o presidente de una comisión. Por lo tanto, la participación es absolutamente legal, es absolutamente legítima. Lo que sorprendió es la abrupta salida y la molestia de la señora fiscal, que por supuesto es ella la que tendría que responder por qué su nivel de molestia. ¿Qué hay que decir ante lo que dijo Diana Salazar, asambleísta? Que esto es un show político y lo que reiteró además, que se pretendía recibir en la sesión a un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado y que no quería contaminar de alguna manera un caso como metástasis y que cuando tenga que comparecerlo, lo tendrá que hacer en el momento y en el lugar adecuado. Como le decía, hay importantes precedentes de presencia de personas procesadas que han acudido a la asamblea nacional, en particular a la comisión de fiscalización. Por ejemplo, el señor Carlos Pareja Llanuzeli, recuerde usted, que es convocado porque él dijo, él pidió ser recibido, dijo que tenía importante información que descubrir a la ciudadanía y lo recibe el señor Fernando Villavicencio. También asimismo comparece el señor Pablo Sely, el señor Carlos Poli, el señor Daniel Salcedo e inclusive el ex defensor del pueblo, el señor Freddy Carrion, también en el juicio político, recuerde usted, y en ese caso estuvo también presente la señora fiscal. Ahí nadie se sorprendió, ahí nadie cuestionó que todas estas personas comparezcan en la asamblea nacional. Por eso, repito, la presencia del señor, del ex asambleísta aliada, era absolutamente legal y legítima. Inclusive, le puedo informar algo, en un primer momento, cuando sale el caso metástasis, los asambleístas que abandonan la sesión pedían la comparecencia del señor Pablo Muentes y del señor Ronnie Aliada. Por eso nos sorprende que ellos abandonen la sala. Ahora, la fiscal Salazar dio 48 horas de plazo, asambleísta, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para que revele, según mencionó en redes sociales, el paradero del ex asambleísta Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia en el caso metástasis. Eso, desde la asamblea y desde la comisión, ¿cómo lo están analizando? Entiendo que la presidenta de la Comisión de Fiscalización ya ha respondido y ha dicho efectivamente que la información que se tiene es la información pública. Un correo electrónico que ha llegado a nuestros correos, que son de dominio público, es decir, usted entra a la página web de la Asamblea Nacional y encuentra los correos de todos los legisladores, de todas las bancadas y así mucha ciudadanía se conecta con nosotros. Entonces, ella ha informado lo que es de dominio público, lo que todos sabemos. La bancada del correísmo, ante esto, en un comunicado también ha mencionado ya que lo toma como un claro acto de amedrentamiento e intimidación. ¿Usted se incluye también en esta versión del correísmo? Lo que pasa es que en el comunicado de la señora fiscal dice que va a aperturar, posiblemente va a aperturar, una investigación por fraude procesal. Es decir, no vemos nosotros por dónde recibir a una persona en comisión general tenga que ver con el delito o el cometimiento de un delito de fraude procesal. Nosotros, los miembros de la Revolución Ciudadana, estamos acostumbrados a la persecución política que arrecia. No olvidemos que el señor vicepresidente de la República, en este momento está en la roca, cuando hay un lugar para autoridades que sería la cárcel 4. Él no representa peligro para nadie y es inentendible que esté en la roca. Entonces, por supuesto que la bancada lo toma como un nuevo proceso de persecución política por disgustarse por lo que ocurrió el día de ayer. En cuanto a bancadas, asambleístas PIN, también este procedimiento de Pamela Aguirre fue rechazado por el Partido Social Cristiano, también por Construye, por la bancada oficial ADN. ¿De a quién más? ¿Cómo va a ser el diálogo en la Asamblea Nacional y en qué concluirá esto? ¿Qué es lo que se viene ahora luego de lo presentado ayer con Diana Salazar en la Asamblea? Bueno, mire, en la Asamblea Nacional uno siempre tiene que dialogar porque para conseguir los votos que se requieren para aprobar las leyes es necesario el diálogo. Entonces, estamos seguros que ese diálogo se va a dar la compañera presidenta ni la comisión de fiscalización. Han hecho nada ilegal. No entendemos por qué la abrupta salida de la señora fiscal. De aquí lo que se viene es el inicio del juicio político de la señora fiscal en donde quiero informarles que la proponente del juicio la asambleísta Gisela Garzón inclusive ha solicitado la participación del señor Aliaga como prueba testimonial. Es decir, él va a comparecer sí o sí a la comisión de fiscalización porque está solicitado por la proponente del juicio político. Entonces, ya penosamente no tenemos tiempo para volver a convocar a la señora fiscal y continuar para esta investigación sino ya nos veríamos en el juicio político. Es decir, antes de que termine este mes de mayo asambleísta, la comisión calificará ya el pedido de juicio político a Diana Salazar y ya empiezan a correr los plazos. tenemos que terminar el juicio político al señor Zapata al ex ministro del interior Juan Zapata al gobierno de Guillermo Lazo posiblemente aprobemos el informe entre lunes y miércoles de la siguiente semana e inmediatamente tenemos un tiempo perentorio ya para abocar conocimiento al juicio político de la señora fiscal. tiene que continuar así, tenemos una orden emanada del pleno de la asamblea nacional que nos dio una orden de prelación y así tienen que continuar los juicios políticos. Bien, gracias por la entrevista asambleísta, estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo de aquí en más en la asamblea y también por supuesto el trabajo de la comisión de fiscalización de la asamblea. Un abrazo para usted, buenos días. Hemos estado con Sofía Spín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, dialogando sobre la comparecencia de la fiscal general del estado Diana Salazar este lunes en la fiscalización de la asamblea.